La negociación del Dummy Gap bajista, pues todos estos conceptos ya en la medida que vamos tan avanzados se nos van volviendo muy simples. Recordemos sólo que el activo debería llevar dos días por lo menos subiendo con volumen. Entramos en la ruptura del box, ponemos el stop por encima del límite superior del box y vamos gerenciando en la medida que aparezcan nuevos boxes con los criterios que ya hemos estudiado. Así se negocia un Dummy Gap bajista. ¡Gracias!